Inmediato nos trasladamos con Melani Castillo, nos trae información de último minuto. Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente Diosdado Cabello, junto a la dirección nacional del PSU. Muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a Venezuela entera. Saludamos desde aquí con mucho respeto, consideración a todas y a todos los venezolanos. Bueno, reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estos días no hicimos la reunión por las distintas tareas que ha tenido el partido y los dirigentes de esta dirección nacional en el tema de la atención a las lluvias, a los compañeros, compañeras afectadas por las lluvias en el estado de Aragua y en otros estados. Hemos desplegado a la dirección nacional en estos sitios y acompañado a los hermanos y hermanas de las tejerías, del Castaño. Ahora, por cierto, informan que está lloviendo mucho en el Castaño en este momento, ¿no? Afortunadamente ya se han ido haciendo trabajos de limpieza y de drenaje para evitar daños menores. Pero bueno, es la naturaleza, es la naturaleza que descarga, no la furia, sino todas las presiones que sobre ella el ser humano ha ejercido en el mundo entero, sobre todo los países industrializados. En unos lados es lluvia, en otros lados es sequías. A nosotros nos ha tocado lluvias torrenciales que han provocado la pérdida de más de 58 compañeros y compañeras, 4 en el Castaño, 54 en las tejerías. A ellos, a sus familiares, nuestra condolencia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Acompañamiento, acompañamiento. Bueno, estuvimos aquí discutiendo precisamente uno de los puntos más de mayor énfasis en la reunión, tuvo que ver con el qué hacer, qué debe hacer el partido en estas situaciones, para acompañar al gobierno revolucionario, para acompañar a las personas afectadas en su recuperación. Ahorita, bueno, el trabajo que se hace en estas comunidades de hablar con la gente políticamente, acompañarlos ahí en su pérdida, en su dolor, pero además hablar políticamente. Hay que ir a una reconstrucción de esa zona, sobre todo de tejerías. El reporte de viviendas dañadas con pérdidas totales, casi 500 viviendas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyarlos? Y ahí ellos tienen, algunos pues tendrán que poner de su parte para trasladarse a otros lugares. No es fácil cuando alguien tiene toda su vida hecha en un sitio que de repente, mira, no puede seguir viviendo aquí donde viviste los últimos 40 años, o los últimos 50 años. Y eso hay que entenderlo y manejarlo. El partido ahí está pues, ahí está. Hoy son los 234 años al natalicio del general en jefe Rafael Urdaneta, el leal entre los leales, Rafael Urdaneta. Hoy es, se cumplen también 40 años de la siembra de Alfredo Maneiro. Y es día del trabajador gráfico en el día de hoy. El presidente ha dado instrucciones al gobierno nacional y nosotros lo acompañamos que no retiramos ni de la tejería ni del castaño hasta que todo quede absolutamente restablecido. Y haya habido pues jornadas de atención, de revisión, de estudio, ahora de cada caso en particular. Ahora, retomamos esta semana también nosotros las juramentaciones con los estados de los equipos políticos de calles, de comunidades de Ueché, lo retomamos en Yaracuy y en el estado Apure. Tuvimos esta semana y retomamos pues estas actividades para concluir las juramentaciones a nivel nacional. Así que el partido, a pesar pues de las situaciones, hemos retomado esto porque es necesario. Es necesario hacerlo. Además, hoy se discutió, se expuso en la dirección nacional la metodología para la renovación de los equipos políticos estadales, municipales y parroquiales, que sería la tarea pendiente además de lo relativo a la JPSUV. La JPSUV y los equipos de acompañamiento en todo el estado, en toda Venezuela. Saludamos desde aquí la realización y la finalización ya del décimo congreso del Partido Comunista de China, donde fue reelecto como secretario general Xi Jinping. Eso nos alegra muchísimo porque implica pues mantener unas relaciones extraordinarias como hasta ahora las hemos tenido y fortalece el poderío de la República Popular China en el mundo. El presidente recibió esta semana a empresarios de Qatar que vinieron pues con, o vienen con la disposición de invertir aquí en nuestro país. Se hicieron, se hizo el acto de los 10 años del golpe de timón del compañero comandante Hugo Chávez. El presidente fue a la comuna del Maizal allá en el estado Lara, un compañero de Jorge Arriaz allí, los comuneros y las comuneras. Bueno, ahí el alcalde es, viene de esa comuna, porque compañero Ángel, el resultado del poder popular de cara a otros espacios, de cara a otros espacios. El presidente estuvo allá, vino muy complacido, además de unas instrucciones importantes que es la revisión de todo el cuerpo legal que maneja o que regula ese espacio de las comunas y de otras que tengan de alguna manera afectación en el desenvolvimiento del poder popular, en el cual nosotros sí creemos, aquí en nuestra constitución pues. Y eso, eso tiene mucho que ver con la propuesta hecha por el comandante Chávez, o tiene, es la razón de ser de la propuesta hecha por el comandante Chávez, o la instrucción que dijo comuna o nada. Comuna o nada, y eso debemos convertirlo en una realidad. Además comenzó el, el béisbol en Venezuela. Nada, la Guaira va a ser campeón, no necesito estar hablando sobre ese tema. Ah, Adambra, este es el año de la Guaira. Este es el año de la Guaira, la Guaira será campeón este año. Pero ya empezó el, el béisbol profesional en Venezuela, ya eran los primeros juegos. Este, se está haciendo el, hoy será el cuarto juego de la final del Superliga Baloncesto entre Cocodrilos y Trotamundo. Está arriba Trotamundo, dos juegos a uno sobre Cocodrilos. Y se, el domingo, en la final del fútbol profesional Monagas con Metropolitano. Monagas con Metropolitano. ¿Tachila quedó por fuera esta vez? ¿La que viene? Así es el fútbol, el fútbol es muy movido, porque cuando tienen compromisos internacionales, entonces descuidan un poco el, el, el torneo local. No es como los tiburones, somos constantes. Claro, somos constantes, ya casi 40 años aprendimos y sabemos de eso. Pero este es el año de los tiburones. Como siempre. Entonces, comenzó, y eso es una fiesta para los venezolanos. Bueno, aquí solo, miren, muchachos, muchachas, eso es una de las cosas que le da más alegría al pueblo de Venezuela, porque a Venezuela la gente históricamente le ha gustado jugar más béisbol que el fútbol. Eso es ahora que el fútbol está como en una, en una, sí, un auge, una moda, quizás. Pero el fútbol tradicionalmente ha sido así. Bueno, aquí la oposición venezolana, la oposición venezolana decidió quitarle el béisbol a los venezolanos en el año 2002, durante el paro. El jefe de la liga venezolana de béisbol profesional, era este señor Ramón Guillermo Aveledo, y él de manera irracional, absurda y estúpida, decidió quitarle el béisbol a los venezolanos. ¿Por qué? Porque estaban decididos a darle un golpe a Estado a Hugo Chávez. Vamos a paralizar todo, ¿no? Vamos a paralizar todo. No les importó absolutamente nada, no le consultaron a nadie, a nadie le consultaron. El béisbol venezolano ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Imagínense ustedes, pues, imagínense ustedes, porque quieren que el pueblo ande amargado, porque quieren que el pueblo ande triste, pero nosotros no sobreponemos a esa sanción y a mil sanciones si quieren. No tenemos problemas con eso. Entonces, Ramón Guillermo Aveledo, sí, ese mismo que habla de derechos humanos, y de participación, y democracia, y de aforo, mentira, hipócrita es lo que son. Pito Luis Bol, a los venezolanos, participó activamente en la eliminación de los beneficios de los trabajadores y las trabajadoras, porque él era el presidente de la Cámara de Diputados. Ah, piñata, ¿no era el presidente de la Cámara? Claro. Y era el secretario privado de Luis Herrera cuando la masacre de Cantabria. Toda una joya. ¿Y quería? Sí, claro, trabajó para quitar la Navidad, pues. Trabajó para quitar, cuando la jerarquía eclesiástica dijo que no había Navidad, él levantó la mano. Toda una joya. Entonces, nosotros, aquí, este pueblo ha aguantado demasiado. Seguiremos aguantando muchas cosas, pues. Y nos sobreponemos a los golpes, nos sobreponemos a los ataques. Y ese pueblo que se levanta en las tejerías y en el castaño, es el mismo pueblo que se levantó allá en la Guaira, ¿ves? Se levantó en Tobar, que a pesar de los embates del tiempo y del clima, ahí se levanta. De la naturaleza, ahí se levanta. Y seguiremos levantándonos siempre. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes. Inicia el ciclo de preguntas con Melanie Castillo, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a todos los presentes. La primera pregunta, ¿cómo los liderazgos de base del PSU han ayudado a la reconstrucción y acompañado a la reconstrucción en las tejerías? La segunda pregunta, Estados Unidos habla de dejar de reconocer a Guaidó. ¿Cuál es la postura del PSU de Venezuela ante esa decisión? Y por tercero, Miranda realizó una consulta para definir los proyectos más importantes en las comunidades. ¿Cómo valora esa muestra democrática? Gracias, Melanie. Fíjate. El liderazgo de base de nuestro partido recién electo, respecto a tu primera pregunta, eso no, si yo lo digo suena poco elegante, ¿no? Porque yo defiendo el liderazgo de base como primer vicepresidente del partido. Pero todas las personas que han ido allá a las tejerías, eso tiene que ver con los que han ido a cumplir responsabilidades y con los que han ido asomados. A los primeros que se consiguen, a los jefes de calle, a los jefes de comunidad, a los jefes y jefas de UVCH desplegados. Todos tienen la lista de todos los que resultaron afectados, de las personas desaparecidas, si estaban en su calle, si estaban en su comunidad. Se activaron desde el primer instante. Han participado activamente en todas las cuadrillas de búsqueda, de recuperación, de salvamento, de ahora de limpieza, de recoger los escombros y ahora en la recuperación de las tejerías. De verdad que si algo nosotros tenemos que reconocerle esas estructuras de base es su gran nobleza, su amor, que es el amor chavista, y su enorme solidaridad con aquellos que... Mira, muchos de ellos, miren, resultaron afectados. Y aún estando afectados, fueron a cumplir con su trabajo. Yo recuerdo que creo que fue el mismo día lunes que fuimos allá, una señora venía bajando y decía... Ahí vemos la vicepresidenta de él, sí, mi persona y otro grupo de compañeros allí. Y decía, no, que en mi sector no han dado agua y no han dado comida. Bueno, estaba acabando de ocurrir el hecho. Y detrás de eso venía una camioneta. Como estábamos parados allí, no había paso, había mucha gente allí, mucha incertidumbre. Yo veo a una muchacha con los ojos aguaditos y me acerco a hablar con ella. Y ella me dice, no, 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 eso no es verdad. Ya nosotros dimos en... Esa señora es de mi calle. Y ya nosotros dimos el agua y la comida. Ella lo que requiere es un glucómetro. Y yo bajé a buscarlo, la jefa de calle. Y yo vine a buscarlo. Ella resultó afectada. Pero ella no, 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 fíjate que... Que ella reconoció a la persona como parte de su calle, pero además que tenía un problema. Y ella fue a buscarle el glucómetro para atender a la mamá de esa señora. De cuando uno le veía la cara del desespero, sí. Pero también de la esperanza. De la esperanza, de la fe, que las cosas iban a salir... Iban a mejorar. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy en las tejerías. Que hay una fe y una esperanza de que ese pueblo no será abandonado a su suerte, ni lo vamos a dejar solo. Hay un gran compromiso. El compañero presidente Nicolás Maduro, así lo ha asumido. Ha estado allá presente. Ha hablado con la gente, ha recorrido las calles de las tejerías, o parte de las calles de las tejerías afectadas, hasta donde ha podido, pues. Hasta donde ha podido, porque buena parte de eso es que cuando uno va a estos sitios afectados, la sola presencia nuestra, en este caso del presidente, impide hacer algunas tareas. El presidente inmediatamente dice, no, ya, yo vine, cumplí, hablé con ellos, pero no me voy a quedar más, porque yo estoy aquí obstaculizando lo que debe hacerse. Pero hay el compromiso moral, ético de la revolución bolivariana y del presidente a que no los vamos a dejar solos. Eso, no solo a los de tejerías, sino también a los del castaño, que es la misma situación. Tú ves, tuviste algunos que fueron para allá en televisión, en las redes, fue Capriles para allá asomarse, por allá a ver si alguien lo reconocía. Y no le quedó otra que declarar que todo estaba funcionando bien. ¿Sabe por qué estaba funcionando bien? Porque estaba haciendo la revolución. Y estaba nuestro pueblo. Y no dejamos por fuera a nadie. Y se tuvo que ir con el rabo entre las piernas. O como fue la señora Machado allá al castaño. A exhibirse, provocando a nuestro pueblo. Y la gente la atendió, no le hicieron nada, pero le dijeron sus verdades. Que ahí los estaban atendiendo desde el primer momento la revolución bolivariana. Y tienen que ir con el rabo entre las piernas. Mira, hubo uno que metió, mandó unas bolsas para allá. Y dentro de las bolsas metió propaganda electoral. Miserable. Miserable. Uno que supuestamente está suspendido. ¿Cómo se llama? Está inhabilitado. Le metió propaganda electoral ahí. Una bolsa de comer. Eso es ser miserable. Dan asco. La forma de ser político. Pero bueno, ahí ese pueblo se levanta. Y tenemos la fe y la seguridad que lo hará con mucho más fuerza que antes. Con respecto a la posición de Estados Unidos, con respecto a Juan Guaidó. Es una cosa que la generó Estados Unidos. Metiéndose en los asuntos internos de otros países. O sea, Guaidó es un problema de los Estados Unidos, no es un problema de nosotros como tal. Ellos no hayan que hacer con un señor que ha resultado un gran inecto, un gran ladrón, un estafador, y ahora ellos no saben que hacer. ¿Cómo quitárselo de encima sin que el orgullo imperialista se vea afectado? Sin que la soberbia imperialista se vea disminuida. Ahora, nosotros conociendo al imperialismo, no debemos confiarnos. No debemos confiarnos. Porque cuando ellos dicen, no te necesitamos, es porque probablemente tengan un plan de mayor daño. Y no necesitan intermediarios. Por eso yo estos días pensando ahí, estos artistas, vi por ahí unos que estaban regresando esta semana. Creo que no miden el peligro de venir aquí a Venezuela. Porque ellos, me voy a explicar bien, porque ellos pidieron invasiones, ataques aéreos, y ahora se vinieron para acá. Y si a Estados Unidos se les ocurre hacer eso ahorita, y les cumple el deseo que ellos tenían, Alfredo, deberían medir mejor sus cosas. Porque el imperialismo no juego yo. No juega. Por eso no debemos confiarnos nosotros de lo que diga el imperialismo. En verdad, ese es el problema del imperialismo. Ponerme que trefe es así. A otros los disfraza de otras cosas. Usted le dijo, tú eres el presidente encargado. Ahora, el señor, a lo mejor se le alza a Estados Unidos, pues. Como es tan valiente, se le alza a Estados Unidos. Ya dijo que él no lo quita ahí nadie. Hasta que logre, revivió el... ¿Qué me llama? Sí. Cese la observación, gobierno de transición, elecciones. Lo revivió. Pero bueno, allá ellos con su laberinto. Con respecto a la consulta en Miranda, bueno, un ejercicio de democracia. Un ejercicio constitucional. Le consulta a la gente, al pueblo. Y es lo que hacemos constantemente nosotros. Constantemente. Mira, cuando nosotros le consultamos a nuestra gente, quienes van a ser sus jefes de calle, jefes de comunidad, es un ejercicio de verdadera democracia. Eso no lo hace más ningún otro partido. Solo lo hacemos nosotros. Y empujamos hacia la consolidación de una auténtica democracia. Gracias. La segunda pregunta la realiza Andrea Romero por Canal I. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera cita lo siguiente. En este momento, Fuerza Vecinal es uno de los partidos que también organiza consulta popular de cara a las primarias. Recientemente anunciaron que tratarán de darle la oportunidad al pueblo de elegir su candidato, a diferencia de otros partidos que ya escogieron su candidato de manera interna. ¿Cómo percibe usted estos hechos cuando el PSUV ya inició con la consulta popular? La segunda pregunta. El fin de semana, Tomás Juanipa estuvo de visita en el Darién. Esto puede considerarse como una estrategia política, quizás negativa para el país, valiéndose de la situación que están viviendo los venezolanos que tomaron la decisión de irse por esta vía tan peligrosa como lo es el Darién. También, Juanipa habló de un nuevo acercamiento de parte de este grupo de la oposición con Estados Unidos. ¿Cuál cree que es la finalidad? Gracias. Mira, el PSUV impone modas en política en Venezuela. Es el PSUV que va al frente. Yo no sé, en verdad, no nos metemos en los asuntos internos de estos partidos como fuerza vecinal, pero ellos militan en la oposición. Yo me imagino que ellos están haciendo una especie de consulta para el candidato que va a llevar esa organización a las primarias, que no sabemos quién las va a realizar. Es el saco de gatos, y me perdonan los gatos que los meten en este rollo, es el saco de gatos que tiene la oposición. Nadie sabe absolutamente nada. Supuestamente aprobaron un reglamento, ese reglamento no se lo consultaron a nadie, y así va a ser. Así va a ser. No se van a poner de acuerdo. Al final van a terminar echándonos la culpa a nosotros de la inactitud de su dirigencia, o de su diriente. Así tienen ya... Para ellos ahorita la conclusión, después de años 98, de 24 años, no es que ellos son malos, son inéctos. No, es que nosotros no nos hemos dejado tumbar, que somos malos nosotros. Que no nos hemos dejado llegar al gobierno. Por eso Capriles cada vez que tiene una reunión con algún... Alguien le dice, ¿Usted qué habla con el gobierno? Que nos dejen gobernar seis años nada más. Y después nosotros le entregamos a ellos. Es la vieja forma de hacer política. Esta revolución llegó para quedarse. Por eso nosotros tenemos nuestros métodos y se consolidan cada día. Hoy estamos discutiendo aquí, miren, este colectivo, cómo hacer nosotros para escoger, seleccionar, los jefes, las estructuras medias del partido. Equipos políticos de parroquias, de municipios, de Estado. Cómo hacerlo es para seguir con la dinámica. Que nadie se sienta dejado por fuera. Que todos se sientan participando activamente. Democracia. Bueno, la presencia de Tomás. Tomás, Guanipa, en el Darién. Lo que hace es ratificar que eso era un montaje. Es un tipo que además ha puesto un pie descalzo en el suelo. Ah, Freddy, se va para el Darién. Hacer video. Lo único es que ahí no hay licorerías abiertas. Tienen que llevarse sus cosas. ¿Cómo se llama su? Claro, su vianda, pues. La gente que lo ayuda. Le llevan eso. Le llevan eso. Pero eso demuestra el montaje de lo que ellos trataron de hacer a nuestro país. Y ahora tú ves que después que Estados Unidos dijo lo que dijo, que iba a aplicar un nuevo método, qué sé yo, de repente todas las fronteras se cerraron. Panamá anunció el cierre de sus fronteras, el otro también. Todos están anunciando. ¿Y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hacían antes? Y de la Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá dice, todo el que quiera volar por avión puede hacerlo, no le vamos a exigir ningún trámite. ¿Qué mantequilla? ¿Y por qué no lo hicieron así antes? Porque era uno un plan. Era un plan. En Estados Unidos eso le dieron la vuelta política. Es tanto la política que hasta Marco Rubio salió apoyando la decisión del gobierno de Estados Unidos que es contrario a eso. Ellos tienen números y evaluaciones y tienen, ¿cómo se llama esto? que evalúan en las redes, las tendencias, las big data. Los tienen. Mira, esto se nos ha convertido en un problema. Y hasta Marco Rubio salió apoyando a Biden. Porque juegan a la política. Pero que este caballero esté ahí, se lo pica un zancudo, imagínate tú, se muere el zancudo. Se intoxica. Ellos toman la política de huachafita. De espectáculo. De show. De show. Y desde aquí reportando desde la selva el Darien. Es para pasarme un traguito ahí. Dale. Así son. Y habla del montaje que ellos hicieron. Para hacerle daño al país. El mismo montaje que Ravel hizo cuando supuestamente se bajaban o los bajaban en el páramo. ¿Cómo se llama el páramo este que está en Colombia? Que es cuando la gente supuestamente se muere de frío. No. Esa, Pisco. Pisba. Igual los bajaban y venía a la cámara y los firmaba. Pobrecitos, mira, los están bajando. Mentira. ¿Cómo llegaron ahí? No, que caminó dos mil kilómetros. Está bien, pues. Mientras eso ocurre, ahí está la revolución con el plan Vuelta a la Patria. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que si esta gente se fuese porque están siendo perseguidos, se van a montar en un avión de conviasa y van a regresar para Venezuela. O sea, no existe. Lo que pasa es que en Estados Unidos llegaron, cualquiera llegaba. ¿Me están persiguiendo a quién? No sé. Yo veo la sombra allá atrás. ¿Cómo se llama? Asilo. Refugiado. Soy un perseguido. Así están todos estos periodistas que tú ves en la prensa. ¿Cómo se llama? En los medios mayameros. Ellos no los están persiguiendo a nadie. Oye, no los está persiguiendo a nadie, ¿no? Son instrumentos contra Venezuela. Instrumentos contra Venezuela, contra el país. Y nosotros, como dijimos antes, nos hemos levantado ante todos esos ataques. Y el venezolano hoy se levanta. Y Venezuela tiene una cara de prosperidad. Tiene una cara de futuro mejor. Tiene una cara de bienestar. Tiene una cara de un porvenir bonito. Juntos. Por eso los invitamos. Todo el que está por fuera, véngase para su país a trabajar. Es aquí en Venezuela. Vamos a trabajar juntos por nuestro país. Este país nos pertenece a todos y a todas. La tercera y última pregunta la realiza Salvatore del Rey por la Televisión Central de China. Buenas tardes. Con respecto al XX Congreso del Partido Comunista de China, ¿cuál es la visión del PSUV ante la reelección para un tercer mandato del presidente de China, Xi Jinping? ¿Y qué opina el PSUV de su gestión para lograr un Estado socialista moderno? Segunda pregunta, ¿qué le parece la actitud de los Estados Unidos que ahora deporta a migrantes venezolanos abruptamente a México? Gracias, Salvatore. Mira, nosotros estamos muy contentos por lo que ocurrió en el XX Congreso del Partido Comunista de China, por los resultados, por la reelección del presidente Xi Jinping, por la propuesta. La propuesta. Si alguien ha colaborado en el mundo para retomar la vigencia de un mundo multipolar, es la fuerza de China. No es cualquier cosa. No es cualquier economía. No es cualquier propuesta. Es una fuerza que para algunos es indetenible. Para algunos es indetenible. Lo de China es una realidad en este momento. Un país desarrollado altamente en tecnología, desarrollado altamente en medicina, desarrollado altamente en lo militar, con una gran lucha contra la pobreza, que hasta ahora les ha dado extraordinarios resultados. Nosotros aquí tenemos como tarea revisar todos los documentos de ese Congreso y nosotros ir acompañando esa propuesta. El tema militar para el Congreso del Partido Comunista es fundamental. Como tal, de la formación, nosotros tenemos convenios con ellos, todos los días me escribieron al compañero Adán, de la propuesta del año 2023, para la formación nuestra. Nosotros ya hemos enviado jóvenes allá, no jóvenes nada más, personas, hemos enviado a China. Nos ha prestado toda la colaboración y por eso nos alegra muchísimo esto que está ocurriendo en China. Y no solo le enviamos una cálida felicitación, sino que los acompañamos a esta gran victoria del pueblo y de la revolución en China. Y el modelo es un modelo propio. Cada vez que nosotros hablamos, ellos hablan de su modelo y ellos insisten con nuestras particularidades, o sea, las particularidades de China. No están tratando de imponerle un modelo a nadie y les ha dado resultados. Eso no es agradable para el modelo capitalista de Estados Unidos. Mire, yo vi en estos días un documental que a uno le dan ganas de ponerse a llorar del daño que está causando una droga que se llama fentanilo. ¿Ustedes han visto eso? No, no, eso es terrible. Eso es terrible. Es la forma para ellos tener a su población dormida. No les importa el ser humano. Es cuando China tiene propuestas para atender el hambre. En Estados Unidos hay más de 50 millones de norteamericanos pasando hambre. Cuando hacen esfuerzos por la salud de un pueblo en China, ya no. ¿Cuánto, mira, cuánta gente que fue en la... ¿Ustedes recuerdan cuántos compañeros que hicimos una bioconferencia, compañeros de directivo del Partido Comunista Chino murieron en la pandemia porque estaban de primeros en el frente de batalla? Eso ocurrió aquí también, gente nuestra. Pero ellos dan el ejemplo, ¿eh? Y nosotros, para nosotros es fundamental lo que ha ocurrido allá porque es un modelo, es una propuesta y nosotros tenemos nuestras propias particularidades y vamos tomando las cosas buenas y con toda seguridad ahí hay muchísimas cosas buenas por tomar. Pero muchísimas. Muchísimas. con respecto a la deportación de Estados Unidos. Es una decisión política. Están en, ¿cómo se llama?, en elecciones ahorita de... de medio tiempo, ¿qué llaman? Medio término. Y... yo les comentaba a algunos que fue... es tanta la cuestión política que está Marco Rubio. de aquellos que supuestamente decía vénganse para acá a los venezolanos que yo los recibo. Ahora dice que no vaya ninguno. Y defiende lo hecho por... por el gobierno de Valle. Eso tiene mucho que ver... eso tiene mucho que ver por quienes han llevado las relaciones de Venezuela en ese sentido con Estados Unidos. Gente que para ellos lo más importante era un número, porque cada vez que aumentaba el número aumentaban sus ingresos. Ellos reciben plata. Carlos Vecchio... ¿Cómo se llama este... que estaba en El Atillo, el alcalde de El Atillo? Molaski, Julio Borges, el señor... Juanito Alimaña, Juan Guaidó, Capriles. Todos ellos reciben plata. Cada vez que aumenta el número de migrantes. Entonces Estados Unidos se ha tenido que reunir y entender con delincuentes, que no les importa más nada. Y ante eso, ah no, ustedes a mí no me van a abrumar con esto, yo tomo la decisión y comienzo a sacar gente de aquí, que es lo que he estado haciendo. Pero también yo comentaba que países que antes tenían las fronteras abiertas no las están cerrando. Porque ya Estados Unidos dijo no. O sea, se acabó el plan, pues. Se acabó el plan contra Venezuela. ¿Vendrán con algo peor? Casi seguro. Estamos nosotros alerta porque conocemos al imperialismo. Y no nos van a dejar tranquilos. Ahora nosotros estamos acostumbrados a navegar en aguas turbulentas. Nos aprendimos del capitán más poderoso que pudimos haber aprendido, que fue el comandante Hugo Chávez, que estuvo al frente de un barco en miles de tempestades. Y salimos adelante. Y salimos adelante. No será eso lo que nos va a rendir. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras. Les agradezco a todas y a todos la presencia. Cuidémonos con el tema de las lluvias. Me está lloviendo ya en el... Pasando las fotos. Me estaban pasando las fotos. Las fotos no, los videos. Va el río suelto, pues. Por la calle. Afortunadamente ya sin tanto escombro. Han limpiado. Han limpiado. Saludos a todos y a todas. Nuestro abrazo cariñoso, afectuoso, a los hermanos y hermanas que han sufrido los embates de las lluvias en estos días. Un gran abrazo. Pase lo que pase. Nosotros... ¡Venceremos! Bien, en la jornada de hoy del Partido Socialista unido de Venezuela se destacó el amor y la nobleza de los liderazgos de base que aún siendo afectados han ayudado y han contribuido con la reconstrucción en las tejerías. Además, se indicó el compromiso del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro con la población afectada por esta emergencia. Con respecto a la jornada que se dio en Miranda de consulta al pueblo indicó que eso se puede lograr en Venezuela debido al modelo democrático del país y manifestó su alegría por el inicio de la liga profesional de béisbol en el país. Es la información y con ella retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.